Café Teatro Avalon. Desayunos completos, almuerzos variados, vermouths con tapa, cafés y por supuesto las mejores cervezas y las mejores copas en el mejor ambiente. Además, en Café Teatro Avalon disfruta de la mejor música en directo. Viernes 16 de marzo, los porretas en concierto, a las 11 y media de la noche. Compra ya tus entradas. Café Teatro Avalon, junto a la Plaza de Toros. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Esta semana nuestra sección de pescadería, rodaja de congrio abierto a 7,75 euros el kilo. Oferta válida del 5 al 11 de marzo de 2018. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. En el día de hoy en Soria TV nos vamos a acercar hasta el mundo de las hipotecas, hasta el mundo de las reclamaciones y para ello contamos con el responsable de la plataforma Apoteca, que es Anás, y que está con nosotros. Muy buenas. Hola a todos. Y bueno, también junto con Anás está con nosotros Martín Garrido, que es el abogado de la plataforma de Castilla y León. Bienvenido también, Martín. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queríamos conocer un poco de la situación en la que nos encontramos dentro de este tema y saber dentro de todas esas claves que tenemos dentro de la plataforma, en primer lugar, si la gente conoce suficientemente bien lo que son las cláusulas suelo. ¿Qué es una cláusula suelo? Bueno, pues explico yo. La cláusula suelo es una cláusula que se fijó en muchos de los préstamos hipotecarios, principalmente entre finales de los 90 y 2013. O sea, muchos de los bancos ponían como una más de las cláusulas una cláusula por la que, cuando se firmaba una hipoteca tipo variable, decía que cuando sube el índice, que suele ser Euribor, sube el Euribor, tú pagas más, baja el Euribor, tú pagas menos. Se ponía una cláusula que decía, bueno, tú no pagas menos. O sea, pagas más y sube, pero no pagas menos y baja. Menos de un punto. Esa es la cláusula suelo, el tanto porciento del que nunca baja. ¿Y esto lo han tenido todos los bancos en España? No, no, no. Lo han tenido principalmente las cajas, las cajas casi todas o, digamos, me atrevo a decir todas, y de los bancos algunos. Algunos sí, algunos no. Muchos de ellos, más que sí que no, yo creo, me atrevo a decir que no, así de primeras, bueno, los bancos extranjeros tipo Deusbank, ING, todos estos no. De los bancos españoles, pues, salvo Santander... Los tradicionales que, digamos, la mayoría... Salvo Santander, Banesto, el antiguo Banesto, tal, la mayoría sí, la verdad. Sí, sí. Y de los bancos, los que estáis dentro de la plataforma de estas reclamaciones, ¿cuáles se han devuelto dinero, cuáles no? Hay algunos que, pues, parece que están devolviéndolo todo, hay otros que a lo mejor están luchando un poco más en los tribunales. Sí, bueno, nos encontramos actualmente el día de hoy que, por ejemplo, BBVA es uno de los bancos que sí que está intentando devolver la mayoría del dinero, ¿vale? Muchas veces, no en su totalidad, ¿vale? Pero bueno, pero salvo los demás, o sea, podemos ver Caja Duero, Caja España, Banco Popular... Están haciendo ofertas, digámoslo así, ofertas un poco, pues, con un poco de chantaje, ¿no? O sea, te... Bueno, pues a lo mejor te amortizo un poquito en el capital y lo liquidamos y ya está, o bueno, o directamente te envían una carta negativa a casa diciéndote que no te pertenece nada porque la cláusula suelo era muy clara en tu préstamo hipotecario y que no te va a devolver. Entonces, pues, en esa nos vemos ahora mismo y, finalmente, cuando responden con esa carta, lo que nos toca ya, bueno, pues, es hacer con nuestro abogado Martín, pues, es llevarles directamente a los juzgados e interponer una demanda para que devuelvan el dinero, porque si no, la verdad que no hay manera. ¿Con cuál de todas las entidades bancarias os estáis encontrando más problemas? Bueno, más problemas, yo creo que Martín te lo va a saber decir mejor, que es el que está todos los días ahí luchando con ellos. A ver, al final, lo que pasa con esto, a mí me preguntan a la gente muchas veces, pero si en el juzgado lo pierden, ¿cómo puede ser que no me lo paguen y tal? Digo, yo las cuentas de los bancos, la verdad que no las sé, ni sé cuáles son sus ideas en esto, pero yo pienso que, al final, siempre digo lo mismo a la gente. Digo, esto, yo creo que los bancos juegan un poco al que quiera a veces que se moja el culo. Es decir, tú te tienes que preocupar de contratar un abogado, de contratar un procurador, de meterte en un procedimiento judicial, que a nadie le suele agradar. Es decir, un abogado me va a costar un dineral, meterme en un juicio... Al final hay mucha gente que no lo hace, por desconocimiento, o que no se llegan a enterar de que lo tienen, o que por no contratar un abogado no lo hacen. Entonces, las entidades que más problemas dan, pues son todas, vamos a decir, salvo BBB, como ha dicho Ana, se está pagando por las buenas, cuando es la relación previa, normalmente te hace la propuesta del dinero que te sale y te lo paga bien. Bankia también pagó, en cuanto salió, Bankia se lo ha querido quitar y ha pagado bien. El resto, popular, algún acuerdo está ofreciendo ahora, pero Caja España Duero, bueno, de aquí de la zona, Sabadell, Ibercaja, Antigua Cajastur, todas las que hay por aquí de la zona no lo están, no lo están, no lo son liquidar por las buenas. O sea, que problemas, todos. Es más, yo lo que veo actualmente, bueno, yo lo que he visto anteriormente, mejor dicho, nosotros antes de empezar con la plataforma, mi padre lo que tenía era una cláusula solo también, la tenía con Caja Duero, Caja España, y bueno, cuando íbamos a reclamarlo al banco, el director del banco nos sentaba y nos decía, dice, es que la cláusula solo no te la vamos a quitar, si quieres demandarnos, mira, te vas a tener que meter con un procurador, con un abogado, un procedimiento judicial, te va a tardar un año, seguramente no lo ganes, y te vas a tener que gastar 3.000 euros. O sea, ahora te hacían esa cuenta para decirte, ¿realmente te sale a cuentas? Entonces, pues claro, a todo el mundo un procedimiento judicial pues le da un poco de respeto, ¿no? Y más teniéndose que gastar dinero para... No estamos habituados tampoco. Eso es, eso es. Entonces, pues al final empezó la cosa un poco así, pues dijimos, mi padre tenía varios compañeros de trabajo que estaban en la misma situación, de que tenían casi dos cláusulas suelo, y bueno, pues yo les ayudé un poquito, y un compañero mío dijimos, vamos a movernos un poco a ver qué es lo que podemos hacer. Y bueno, nos empezamos a mover y dijimos, bueno, a ver si encontramos a alguien, como teniendo, bueno, pues bastante gente que lo quiere reclamar nos ayuda pues a hacerlo, ¿no? Y de ahí contactamos con Martín y él nos propuso, pues bueno, oye, pues a lo mejor pues intentar dar salida a todos, bueno, pues sin pagar nada por adelantado y haciéndolo al final del procedimiento. Y bueno, y empezamos, y ahí fundamos la plataforma porque, bueno, o sea, los amigos de los amigos, compañeros, todo el mundo nos llamaba, oye, pues si podéis a mí también, efectivamente, pues todos querían que les echásemos una mano y al final pues dijimos, oye, vamos a fundar una plataforma en ayuda a la reclamación de la cláusula suelo. Y poquito a poco, pues hemos ido ampliando horizontes, Valladolid... Ahora mismo estamos trabajando incluso en Tenerife y en Palma de Mallorca, o sea, en Baleares, o sea, estamos trabajando la península y las islas también y somos ahora mismo, entre abogados y demás, somos más de 20 personas, ¿vale? Que estamos intentando, ya te digo, un poco, pues llevarlo lo mejor posible. Y Martín Seofred fue uno de los primeros que se ofreció para llevarlo y a día de hoy la verdad que todos muy contentos y intentándolo, haciéndolo de la mejor manera posible. Y es más, aquí en Soria nos llamaba muchísima gente, pues con este problema, el problema de la hipoteca. Y aquí estamos un poco. ¿Cuántas personas llevas el caso ya desde que empecé Estrés en la plataforma? Pues yo, al final, ellos se pusieron en contacto conmigo porque yo llevaba bastantes temas de estos en el despacho. Entonces, ellos buscaron una persona especializada en esto, al final, se ajustara a sus condiciones. Ellos eran un número de gente y dijeron, oye, si nos ajustas con estas condiciones, pues mira, te damos estos casos y, pues bueno, parece ser que podemos sacar, puede venir más gente y tal, siempre que te adaptes a estas condiciones que nosotros ponemos. Gente que hemos atendido, cientos. Al final, nosotros tratamos, bueno, ellos y yo lo llevo a cabo, de que todo el mundo, por lo menos, se informe. O sea, la información la damos gratuita, nos mandan la documentación o nos piden una cita y que todo el mundo sepa, oye, pues mira, pues tú lo tienes bien, no pasa nada. No tienes cláusula a suelo, lo tienes bien, ya está, no hay nada que hacer, pues todos contentos. Hay veces incluso que no tienen cláusula a suelo, pero les están cobrando mal el recibo, porque hay veces que, no voy a mentir, hay veces que he visto incluso que cobran de menos. O sea, los bancos también se confunden, a veces te cobran de menos, en ese caso, no sé, suele quejar el cliente y a otras veces, que son las más veces, bueno, a la mayoría de las veces lo cobran bien, desde luego, pero se cobra de más, a lo mejor por un error informático lo sea, se le está cobrando de más o tiene alguna otra cláusula como la de posiciones deudoras, intereses de demora abusivos. Al final hay bastantes cláusulas que están declaradas abusivos porque en el año 2004, 2003, 2005, era un poco el todo vale en todos los ámbitos, no solo en el ámbito autobancario, que era un poco la época dorada que todo valía, y se ponían algunas cláusulas que luego con el tiempo, cuando la realidad se ha dado contra ellas, cuando ha habido muchos impagos y los intereses de demora eran muy altos, la gente no podía afrontarlo y al final también los tribunales han ido considerando que había otras cláusulas abusivas, no solo cláusulas suelo. Quiero decir que nosotros informamos a todo el mundo si tiene cláusulas suelo, si no, el dinero que le sale, qué puede hacer, qué no puede hacer, porcentajes de éxito aproximados, y pues si le... Es importante la cantidad que puede recuperar, ¿no? Claro, porque finalmente de eso depende mucho, ¿no? Oye, si puedes recuperar una cantidad importante, pues oye, seguramente te va a interesar más. A ver, realmente... ¿Cuánto se suele recuperar de media? A ver, de media, pues a lo mejor te lo dice un poco más Martín, pero yo creo que entre unos 6.000 euros suele ser la media aproximadamente. Como la cláusula suele ser que muchos bancos se sigue aplicando, cuanto más tiempo pasa, más sube la media. Claro, porque en el mes recibo a recibo te lo siguen pasando. Una hipoteca media, ahora mismo una hipoteca media de 100.000 euros, vamos a poner de hipoteca, sí que supera los 10.000 euros normalmente, y los 100 y pico al mes en el recibo, que mucha gente dice, bueno, me han pagado esto, pero a mí lo que me importa es los 100 euros al mes, los 150 euros al mes, que hacen que tenga una vida más... pues que vaya un poquito más... Más desahogado. Más desahogado, exacto. ¿Cómo sé yo si en mi hipoteca tengo una cláusula solo? ¿Tienes o has tenido? Porque claro, una cosa es que tengas, si la tienes actualmente, ¿vale? A lo mejor es más sencillo mirar un recibo de tu hipoteca, ¿vale? Y ahí pues en el tipo de interés, normalmente por ejemplo hay diversos bancos, como puede ser Caja España, Caja Duero, que te pone tipo mínimo. Normalmente suele ser una cifra redonda, digamos 3,00, 3,50, 2,50, un 2, es decir, yo te digo, cifras redondas. Cuando no suele ser así, es decir, cuando no se está aplicando la cláusula suelo, pues viene lo que se le... como el Euribor, es con muchos decimales, pues te viene por ejemplo 1,2345, por ejemplo. Normalmente, pues si te la siguen aplicando se sabe así, y si no, pues yéndonos a la escritura de la hipoteca, y hay una cláusula que se llama la cláusula tercera bis, y ahí pues te viene normalmente una cláusula limitativa, que te dice que, bueno, pues el tipo de interés no podrá ser inferior a lo que sea 2,50, 3,50, y realmente ahí es donde se sabe. Mucha gente tiene la complicación de que no lo sabe mirar, o la escritura, te da cuenta que vienen 40 y pico hojas, de esas 40 y pico hojas, pues a uno se le hace, digamos, eso es un... Entonces, ahí es donde damos la facilidad de, oye, pues no vas a perder nada, acércate a nuestro despacho, acércate a donde Martín, te lo miramos rápidamente, si tienes, pues bien, te decimos lo que es, y si no tienes, pues oye, tampoco pasa nada. Yo voy a dar una clave más. La mayoría de entidades, si tú tienes una hipoteca tipo variable y llevas 4, 3 o 5 años pagando lo mismo, es que la tienes. Porque desde que bajaron los tipos en el año 2008 así, que estuvieron en el tope, estaba el Euribor N5, que tocó el máximo, hasta hoy han ido bajando y ahora están en... Bueno, están en tipos negativos, pero bueno, que llevan en torno al 0, 4 o 5 años. Entonces, lo lógico es que tu hipoteca hubiera bajado. Cuando ha bajado un poquito y ya desde el año 2010-2011 no ha bajado, tú sí pagas siempre lo mismo, es porque tienes un tipo, un límite, un tope ahí que hace que no pueda bajar más y lleves 3 o 4 años pagando lo mismo. Bueno, hemos hablado de lo que podemos recuperar, más o menos de media. Pero claro, mucha gente dirá, hay que pasar por el juzgado, eso, tiene unos costes, cuánto cuesta un abogado, cuánto cuesta un procurador, cuánto me cuesta poder intentar recuperar mi dinero y a ver qué voy a recuperar, al fin y al cabo, echando un balance final. ¿Cuánto cuesta? Pues que os diga a las de la plataforma cómo lo gestionan ellos. Mira, nosotros lo que hacemos para que todo el mundo, bueno, pues para que todos realmente tengamos un trabajo, estamos realizando un trabajo, pues para que el procurador, abogado y, bueno, pues todos los costes que llevan procedimientos, pues desplazamientos, sustituciones y demás, lo que solemos hacer es no cobrar nada por adelantado, es decir, tú ahora, pues, empiezas un procedimiento con nosotros, entonces, pues, te firmas una hoja de encargo donde especifica que no te vamos a cobrar nada por adelantado hasta que tú recuperes todo tu dinero, ¿de acuerdo? Una vez que recuperes todo tu dinero, nosotros solemos cobrar un porcentaje de lo que ellos recupere, ¿de acuerdo? Y si no recuperan nada, pues no les cobramos nada, ¿vale? Entonces, pues, ese es el kit de la cuestión. Yo les suelo hacer un poco de filtro, pues, oye, hay clientes, tampoco se trata de engañar a nadie, hay gente incluso que, si es de BBV, muchas veces les decimos, mira, no nos firmas la hoja de encargo todavía, tú puedes ir a tu banco, hacer la reclamación, es posible que te lo pagan por las buenas, ya te estoy diciendo yo el dinero que te sale, y si te lo pagan, pues, oye, pues, mejor para ti, no tienes que abonar nada, hay veces que si se lo pagan, pues, te traen una botella de vino, tal, pues, de agradecimiento, pero, y luego, en el caso de que no sean este tipo de bancos que lo están dando por las buenas, que son la mayoría, los que no, pues, se lo hacemos así. Yo, obviamente, les digo, mira, también a la plataforma ellos tienen que asumir unos gastos de abogado, de procurador, etcétera, y yo les digo, pues, más o menos, los procedimientos que están para ganar, pues, yo les hago la criba de decir, mira, tú lo tienes para, nunca se puede dar un 100% en el ámbito judicial, pero un 99%, pues, este cliente tiene un 99%, pues, ellos ya le incluyen en esa tarifa de todo éxito, y si no, si no, si no lo recuperan, ellos asumen los gastos que, que sea. ¿Porcentaje de casos dados a favor del cliente y porcentaje en contra, en qué balance nos encontramos? Preguntar a mucha gente. Siempre, me gusta ser sincero, y se lo digo a los clientes antes de que firmen, yo he perdido tres asuntos de cláusula suelo, es un porcentaje de en torno al, pues, no llegar al 1%. ¿Pero que están recubridos? Están apeladas a la Audiencia Provincial, uno de ellos ya se ha ganado, en la Audiencia Provincial de Valladolid, y tengo dos pendientes, o sea, que estamos hablando de un 0,5% o así, y no están perdidos, o sea, están perdidos en primera instancia, el juez de primera instancia no nos dio la razón, por razones que, obviamente, no voy a exponer y que no comparto, desde luego, pero se ha apelado y entendemos que se van a ganar, entendemos que vamos a ir en torno al 100%. Claro, date cuenta que se han perdido, pues, digamos, tres de cientos, o sea, a lo mejor, pues, estamos hablando de muchísimos asuntos de cláusula suelo, que ya te digo que la totalidad, la mayoría se han ganado, y se han perdido tres, que como dice Martín, no están perdidos del todo, es decir, eso se recurre a una instancia superior, a un juez superior, donde, pues, finalmente decidirá si realmente, digamos, el primer juez, para que así la gente lo entienda, si, bueno, pues, se ha declarado que esa cláusula no es nula, y por qué no lo es, o sí que lo es, ¿de acuerdo? Una ya está quedando, bueno, una ya está, tenemos ya casi resuelto. Anás, Martín, para toda la gente que nos está viendo a través de Soria TV, que se quiere informar, que quiere contactar con vosotros, que quiere ir a vuestra delegación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada, muy sencillo, contactan con nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a dejar un teléfono de aquí, de Soria, ¿de acuerdo? Para que se pongan en contacto con nosotros, piden una cita previa, y nosotros normalmente, todos los jueves por la tarde, asignaremos, bueno, pues, seguramente Martín, se acercará Martín personalmente, y atenderá, ya te digo, haremos unas jornadas abiertas, todo con cita previa, y se les atenderá, trayendo su documentación, se les informará cuando llamen por teléfono, qué documentación es necesaria para que la traigan, y, bueno, y así intentaremos, pues, ayudar a toda la gente, que es que, además hemos venido aquí a Soria, porque nos ha contactado muchísima gente, que tiene un problema, y es que, bueno, pues, la mayoría de la gente que nos ha contratado, es que tiene una hipoteca, un caja España duero, ¿vale? Y resulta que ellos han firmado, bueno, pues, el banco les ha llamado, para ofrecerles una rebajada de su interés, es decir, si tú tienes una cláusula suelo del 3, te dicen, oye, pues, pásate por la oficina, que tengo una oferta para ti muy buena, y en esa oferta lo que aparece, es que te bajan un poquito la cuota de la hipoteca, bajándote el interés, y lo que te dicen así un poco entre comillas, es que, mira, yo te lo bajo, pero luego no vas a poder reclamar nada, ¿vale? Pues tú, pues, en ese límite del ahogo, pues lo firmas, no puedes reclamar nada y demás, pero, realmente, ahora Martín, ha conseguido varias sentencias, anulando ese acuerdo privado, y dando la oportunidad a todo el mundo que haya firmado ese acuerdo, a poder reclamar, ¿vale? Es más, Martín, bueno, pues os puede explicar un poquito cómo es ese acuerdo, las cláusulas un poco que vienen, y... Lo que ha dicho Anas, muchas veces, no solo caja España duero, casi cualquier entidad, han intentado librarse del tema como podían, al final, yo tampoco voy a ponerse de tu parte, pero es entendible que ellos miren por sus intereses, y han intentado, haciendo ese tipo de acuerdos, entender que eso estaba anulado, y como tú ya habías dado un acuerdo, ya te dabas por satisfecho, y ya no podías reclamar. Han pasado un tiempo en el que estaba dudoso el tema, de si los juzgados iban a dar la razón, cuando tú habías firmado ese acuerdo, decir, oye, tú ya has firmado este acuerdo, tú ya no puedes pedir lo otro, han salido varias sentencias del Supremo, y varias sentencias de las audiencias provinciales, como la de Soria, Valladolid, cualquiera de, casi todas se han pronunciado en la línea, de que tú hayas firmado ese acuerdo, no quiere decir que tú no puedas pedir, que te devuelvan el dinero que se ha abonado de más. Entonces, en cuanto a la gente que tiene acuerdo, tampoco hay problema, pero, en todo caso, como se va a estudiar caso por caso, ha dicho, anas dos jueves por la tarde, no tiene por qué ser jueves por la tarde, tenemos un despacho, así en Soria, a la hora de los juzgados, y bueno, se va a atender con cita previa, pues, principalmente vendré, en principio, que la denigió, y así lo iremos gestionando, que la gente se informe, esa es la clave, que la gente sepa lo que hay, y una vez que sabes lo que hay, una persona informada es la que puede tomar una decisión, lo más correcta para sus intereses, que ella considere. Pues tanto a Anas, al responsable de la plataforma Apoteca, como a Martín, el abogado de dicha plataforma, os agradecemos mucho vuestro tiempo, en Soria TV, para que la gente, pues, también pueda conocer un poco más de esta situación, de ver las posibilidades que tienen, también, para reclamar esas cláusulas suelo, no solo las cláusulas suelo, como muy bien decía Martín, sino también otro tipo de circunstancias, que tengan contratadas con los bancos, que puedan ser de dudosa claridad, para sus intereses, y esperemos, pues, que la gente le quede muy claro, y pueda, pues eso, poder luchar por lo que es suyo. A los dos, muchas gracias. Desde luego, muchísimas gracias a ti, por darnos la oportunidad, y explicar a todo el mundo, pues, a lo que nos dedicamos, y lo que intentamos hacer un poquito. Muchas gracias. Gracias. Bueno.